Hola a todos espero que hoy estén muy bien y hoy vamos a hacer un informe noticiero de lo que ha pasado en los últimos días Bueno señores esto inicia de una manera compleja vamos a iniciar con esto Le abren indagación contra Iván Náme por presuntas irregularidades en las elecciones de 2022 Ustedes dirán ¿Cómo así? ¿Por qué? Eso me pasa que Iván Náme, para que ustedes no sepan, había una cosa explícita en el Chocó Muchos dirían que había compra de votos, que él estaba en esto, en aquello o sobre esto Más que todo exactamente en los municipios de Río Quito, para que la gente recuerde En Río Quito y en Río Iro, en el Chocó Nada más y nada menos, el presidente ya había sido el presidente del Senado, ya había sido indagado por el tema de la gestión de riesgos Había tenido sus problemitas ahí, dice que nunca ha recibido dineros ilícitos Pero la corte, nace dudas, y pues la corte suprema está en la obligación de abrir una indagatoria ¿Por qué? Porque es que él tiene foro Él tiene foro Y el tema del aforo Es nada más y nada menos Que, para que ustedes lo sepan Que a él lo juzga la corte suprema Esto no cambia el concepto de que Náme Si es o no es culpable en muchos de sus Delitos o cosas que han mencionado Presuntamente Pero esto es un paso para que la justicia Comience a investigar, ya muchos sectores le han dicho Sálgase del cargo de presidencia Ya no falta mucho Sálgase Por lo visto No quiere entregar el puesto Hasta finalizar Este 20 de julio Señores Dos cosas que nos dejan Náme es un político que como yo ya hablé en este canal Y pueden ir a ver El video Clan Náme Refuerza Ese punto de vista que yo tengo hacia él Es el experto hombre de la política tradicional Incrustado en un partido Alternativo Algo que yo le explicaba a muchos compañeros míos y les decía A veces los partidos alternativos recibimos gente que no tienen cuestionamientos Pero que con el tiempo muestran la cara y cómo poderlo sacar después Es complejo Es complejo Y eso pasa con Náme y su estructura política Señores Dejemos esto aquí Es una duda Válida Pasamos a la siguiente Que para mí esto es una noticia que me alegra el corazón porque estuve en esa lucha Y me encanta que un proyecto de ley salió de la representante Carolina Giraldo Del partido Alianza Verde Al fin sea ley Al fin sea ley Señores Queda en firme la ley que regula el uso de cigarrillos electrónicos en Colombia Los Vapo Los Vaper Se había comprobado De que estas industrias No estaban pagando impuestos Que supuestamente estas industrias Estaban haciéndosela de fácil Muchos con nicotina Otros con otros Ahora mismo que entra Con esta ley Abre la regulación Y cobrar impuestos Sobre estos productos Además de eso la prohibición a la venta de menores de edad Tercero Un empaque donde diga Fumar es peligroso Fumar es malo Fumar es aquello O esto Y eso abre La posibilidad De que se haya una nueva ingreso En temas de impuestos En el país Señores Es algo que Que representa Y es parte de lo que deben hacer los representantes Buenas leyes Leyes que beneficien Al pueblo colombiano Leyes Que ayuden Al pueblo No a ellos Después de esto El gobierno tendrá que poner un proceso Un procedimiento Para poder regular Explicarle a los fabricantes A los vendedores Que tienen que llevar la caja Que están unas normas Un tema pedagógico Tiene un proceso Largo Y constante Bueno Esto tampoco Queda así Hay otra noticia Que De pronto Algunos La alegre Pero a otros no Hoy él O sale Leyva Y Luis Alberto Murillo Es el canciller En propiedad El día de ayer Se subió Se subió la hoja de vida Luis Alberto Murillo Para que fuera el ministro Del ministerio de relaciones Internacionales O sea El canciller En pocas palabras Leyva sale Y sale Con errores Administrativos Fatales Pero ante todo Un hombre Que defendió A Colombia A nivel internacional Punto Tiene errores Pero también Tiene sus logros Leyva Su mayor error Fue No haber entendido Cómo estaba El tema De pliegos De la contratación De los pasaportes Que ahorita El país Le puede estar Costando Sus 300 mil Millones de pesos Es entendible Pero Gracias a eso Hasta la misma Marta Zamora Hace poco La procuraduría Lo hundió El triple Diciéndole Que la acosó Laboralmente Y la amenazó Con hacerle perder El cargo Como jefe De la oficina De Defensa jurídica De la nación Marta Zamora Decía Es que no hay vuelta atrás Es una demanda Que ya perdimos Sin haberla luchado Y es totalmente Cierto Lo hundió más Y esto con el Presidente Esto el presidente Lo tomó como Como la decisión Obvia para dejar A Gilberto Murillo Que era el Ex Embajador De Colombia En Estados Unidos Dejarlo como Ya como el canciller En propiedad Dejarlo como El ministro En propiedad Acordemos que Luis Alberto Murillo Fue gobernador De Chocó Le inventaron un caso Lo sacaron Ha pasado por Muchos temas Políticos Fue Fue la fórmula Vicepresidencial De Sergio Fajardo Es un hombre Con conocimiento Con propiedad Es un hombre Que conoce El tema internacional Porque él Estuvo En varias ONGs Y fundaciones Internacionales En el tema De tratamiento De víctimas Y de refugiados Es un hombre Con la capacidad Para este puesto Al fin y al cabo Le iba se va Pero llega alguien Que para mi Punto de vista Es el funcionario Predilecto Para la cancillería Listo Dejamos el último punto Para que ustedes Lo vean Es esta noticia Sigue el juicio Contra Álvaro Hernán Prada Corte Suprema Niega la nulidad Bueno Álvaro Hernán Prada Fue ex Representante Del centro democrático El hombre Colaboró En el tema De la De la presunta Compra de testigos En el caso Uribe Todo eso Y Pues como eso pasó Cuando él era Representante El man dijo Me retiro Y ahora La de Uribe Me investiga la fiscalía Y la corte le dijo Nana y cucas Papa Usted Lo juzgo Es yo Porque lo que usted hizo Hizo cuando usted era Representante Cuando era congresista Cuando estaba en el aforo En pocas palabras Usted es mío Le dijo la corte El abogado le presenta Tres nulidades Porque supuestamente Él dice que no hay pruebas Y la corte le dice Papá No me diga que no hay pruebas Porque aquí las tengo Tengo que iniciar el juicio No me venga con cuentos Huevones Le dice la corte Y Álvaro Hernán Prada Va a ser investigado Y acordemos que Como decía Como decía mi compañero Juan En una entrevista Que le hice En este canal La pueden ir a ver Dice De una forma Contundente Es que El Consejo Nacional Electoral Es el descampadero Para los políticos quemados Álvaro Hernán Prada Fue un político quemado Y él ahorita Está haciendo su posición De oposición Atacando al presidente Del Consejo Nacional Electoral Que tiene que ser Una indagación Y una investigación Que tiene que hacer Del Consejo Nacional Electoral No sacar pliegos Porque sí Como lo está haciendo Álvaro Hernán Aquí todo el mundo Tiene que ser juzgado De la misma manera Pero Con honor Sin inventar chismes Bueno señores Les pido un favor Si les gusta mi contenido Les gusta estar informados Y conocer Brevemente Lo que pasa En Colombia O decisiones O investigaciones Comenten Suscríbanse Denle like al video A mí me sirve mucho Me hace avanzar mucho Gracias 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 Gracias